Supongamos que a un trabajador cuando se retira le dan un premio por los años de servicio, cada uno que represente de unos 300 a 350 mil pesos por trabajador. Al final de cuentas, o sea, se va la gente y se contrata. A los de la Manpower son despedidos, pero ya tienen a otros para contratarlos. A la compañerita del ASEC, o sea, la corren, pero ya casi le están esperando, párate porque yo ya me voy a sentar, entonces no hay un ahorro. Si se hizo un programa, pues se debió de haber prevenido, o sea, se debió de haber contemplado el costo que implicaría. Aproximadamente de 80 a 90 trabajadores que no se pudieron retirar.